¿Cómo resolver sistemas de ecuaciones de 2 por 2? Por la regla de Cramer es necesario primero acomodarlas. Observen cómo se deben acomodar. Voy a acomodar primero esta. Dejo el 2x, pongo la cantidad de y, y aquí pongo el igual. Y este más 1 lo voy a pasar para acá como menos 1. Para que me quede ahora sí, tantas x más tantas y igual a un número. Ahora hacemos lo mismo con esta. Pero ojo, primero debemos poner las x. Entonces aquí son 3x, por eso pongo primero 3x. Ahora sí, pongo el menos 5y y esto me tiene que dar, este que está aquí, lo tengo que pasar para el otro lado. Como está restando, pasa sumando. Entonces me tiene que dar 4. Muy bien, ahora sí, puedo sacar a delta. Recordemos que delta se saca únicamente con los coeficientes. Entonces ponemos la palabra de, y ponemos los coeficientes que tiene la x y que tiene la y. Que serían menos 2, 3, 5 y menos 5. Y hacemos las operaciones. Este por este me da 10, menos este por este me da 15. 10 menos 15 me da menos 5. Entonces ya encontré a delta. Delta es igual a menos 5. Ahora, vamos a encontrar a x. Para sacar a x hacemos lo siguiente. Ponemos que x es igual a... Ponemos, recuerden, debemos poner en lugar de poner los coeficientes de x, ponemos las respuestas. Que sería menos 1, 4. Y los de y si los ponemos. Que sería 5 y menos 5. Lo que ve este determinante, lo vamos a dividir entre delta que ya calculamos. Sería entonces menos 1 por menos 5, da 5. Menos 4 por 5, da 20. Y esto lo dividimos entre delta que vale menos 5. 5 menos 20, da menos 15. Sobre menos 5. Y menos 15 entre menos 5 me quedaría menos entre menos, da más. 15 entre 5, da 3. Con lo tanto que x igual a 3. Lo voy a poner por acá. x igual a 3. Y vamos finalmente a calcular a y. Y voy a dejar estos porque esos se repiten. Me quedaría entonces. Ahora sí, como voy a calcular a y, ahora sí pongo a los de x. Menos 2 y 3. Pero no pongo a los de y, sino pongo las respuestas que serían menos 1 y 4. Bueno, no la respuesta, sino más bien el término independiente. Aquí me quedaría menos 2 por 4, me daría menos 8. Menos 3 por menos 1, me daría menos 3. Aquí da menos por menos o más. Entonces me quedaría menos 8 más 3. Y eso me da menos 5. Menos 5 entre menos 5, vale 1. Por lo tanto, que y es igual a 1. Entonces lo ponemos por acá. Y igual a 1. Y recordemos, siempre es importante que nosotros podamos comprobar si el resultado que hemos obtenido es correcto. Y eso lo comprobamos simplemente sustituyendo en cualquiera de las dos ecuaciones. Entonces, traten de tomar siempre la que vean que tiene números más pequeños. En este caso, esta que está aquí se ve más fácil. Entonces voy a sustituir. Menos 2 por lo que vale x, que ya encontré que vale 3. Más 5 por lo que vale y, que es 1. Más 1, me debe dar 0. Menos 2 por 3 da menos 6. Más 5 por 1 daría más 5. Más 1 tiene que dar 0. Menos 6 más 5 da menos 1. Más 1 da 0. Y como 0 es igual a 0, quiere decir que mis respuestas son correctas. Vamos a ver otro ejemplo más. Vamos ahora a resolver el siguiente ejercicio. El ejercicio es 2x menos 3y más 1 igual a 0. Y la otra ecuación es menos 2 menos 2y menos x igual a 0. Nuevamente, tenemos que acomodarlo primero. Entonces, primero acomodamos a las x. Luego a las y. Luego ponemos el igual y este lo pasamos, como está sumando, lo pasamos restando. Vamos con la siguiente. Primero acomodamos a las x. Ahí hay menos x. Luego acomodamos a las y. Menos 2y. Ponemos el igual y este, como está restando, lo pasamos sumando. Entonces, ya quedaría acomodada. Ahora sí podemos calcular a delta. Recordemos, delta lo sacamos con el determinante de los siguientes números. que son únicamente los coeficientes de la x y de la y. 2 por menos 2 me da menos 4, menos menos 1 por menos 3 me da 3. Menos 4 menos 3 me da menos 7. Entonces ya tenemos a delta que vale menos 5. Ahora vamos a calcular a x. Ponemos x igual. Vamos a poner por aquí a los coeficientes. Pero, recordemos, como vamos a calcular a x, no ponemos x, sino a lo que está del lado derecho. Serían los términos independientes. Pero el y sí lo ponemos. Y ahora sí, hacemos otra vez. Cruzado. Menos 1 por menos 2 daría 2. Menos 2 por menos 3 daría menos 6. Pero con este menos se va a hacer más. Y lo dividimos entre delta que vale menos 7. 2 más 6 serían 8. Sobre menos 7. Que esta es igual a menos 8 séptimos. Ya tenemos que x vale menos 8 séptimos. Ahora vamos con el cálculo para y. Ahora calculamos a y. Ponemos a x. Bueno, a los coeficientes de x. No ponemos a los de y. Y en su lugar ponemos a los términos independientes. 2 por 2 son 4. Menos 1 por 1 es 1. Sobre delta. Que vale menos 7. 4 menos 1 da 3. Sobre menos 7. Que esta es igual a menos 3 séptimos. Entonces ya tenemos el valor de y. Que es menos 3 séptimos. Hasta aquí ya hemos terminado. Únicamente voy a comprobar que lo que hemos hecho es correcto. Tomamos la que es más sencilla. En este caso yo creo que es más sencilla la de abajo. Entonces me quedará. Menos 2. Menos 2. Por lo que vale y. Que vale menos 3 séptimos. Menos lo que vale x. Que vale menos 8 séptimos. Esto me tiene que dar 0. Bajo el menos 2. Resuelvo esta operación. Sería menos por menos más. 2 por 3 es 6. 6 que séptimos. Menos por menos son más. Más que 8 séptimos. Esto me tiene que dar 0. Y aquí vemos. 6 séptimos. Más 8 séptimos. Da en total 14 séptimos. Entonces me quedará. Menos 2. Más 14 séptimos. Es igual a 0. Pero. Aquí me queda. Menos 2. Más 14 séptimos. Pero 14 entre 7 es 2. Y menos 2 más 2 es 0. Como 0 igual a 0. Quiere decir que mi resultado. Es correcto. Entonces. Los valores que hacen. Que este sistema de ecuaciones. Sea igual a 0. O sea. Que esta ecuación sea igual a 0. Y que esto también sea igual a 0. Los que satisfacen eso. Son únicamente. Estos dos valores. X igual a menos 8 séptimos. Y Y igual a menos 3 séptimos. Bueno. Hasta aquí el video de hoy. Espero les sirva mucho. Para sus cursos de secundaria y de preparatoria. Bueno. Al menos acá en México. Y. Pues bueno. Nos vemos en un siguiente video. Saludos. Y hasta pronto.